amigos cómo están saludos excelente fin de semana espero que todos estén bien nosotros ahí la llevamos hoy es un vídeo diferente a los gallitos me van a llegar por ahí unos ejemplares de no es una sorpresa ahorita fuimos a recoger donde los vamos a mantener espero que quepan están demasiado grandes luego les explico bien la historia de esos ejemplares pero pues les quería grabar más o menos el intro de qué se va a tratar les voy a dar una pista miren aquí atrás la traemos ahí es donde van a estar esos ejemplares es una pecera de un metro 20 más o menos un metro 20 por 40 50 de ancho y de alto como 45 es una sorpresa como les digo les grabó más tarde lo que es en cuanto me lleguen me lo van a pasar a dejar espero que les guste y pues vamos de regreso vamos de regreso a la casa vamos a adaptarles donde la vamos a dejar donde vamos a instalarla y lo que pues vamos a necesitar para para tenerlos yo creo que va a ser momentánea esta la pecera porque pues cuando ven a los ejemplares se darán cuenta porque vamos a tratar de adaptarles otra otro tipo de encierro de para que estén más más a gustos pero lo vamos a ir haciendo sobre la marcha como les digo me los van a traer les voy a platicar poquito eso son unos ejemplares que ya un amigo no podía tenerlos entonces los los obsequió como sabe que me gustan los animales y tengo pues de todo un poquito pues se los aceptamos y los vamos a estar cuidando y ya vamos a ir viendo a ver qué tan los se van acoplando acá la al criadero espero que les guste les grabo si me llegan hoy les grabo más tarde lo que son y si no pues va a ser una sorpresa y como les digo ahí está el encierro o la pecera donde van a estar les vamos a adaptar y espero les guste estamos en contacto síganse divirtiendo vamos a grabarles más en un rato espero que me lleguen hoy si no les digo les grabo mañana y ya los paso ahí junto con este vídeo saludos y ahí estamos saludos y ahí estamos saludos y así le cambiamos esta trompetera nos quedó sin pareja por acá andan los periquines o... como lo llaman, creo que sí periquines y de esta se nos mide la pareja vamos a tratar de conseguirle una porque... pues ya no escribimos por qué de este lado andan los trompeteros los colipago indio, perdón ok, como les decía no tuvimos suerte para... este... sacarles crías porque se nos murió los barret los negros leonados los negros los negros ahí ven el de Jaime Navarro por acá andan el Wild Blue también estos son de Navarro y también estos son de Navarro también estos son de Navarro y también estos son de Navarro de la barra, este tambien, este es bravo, las perlas, chuleta que haces, estoy atirando el agua, les sirvo y tiro el agua, se las acabo de cambiar y ya la tiro, este es con los que empezamos, el amigo de Creador San Francisco, y con esa si recuerdan, esa la trajimos del Tiel de San Bernabé, este es el estatus de los animales, como ven este, esta es cría de aqui, este es pollito ya nacido aqui, este con esas dos pollitas que son las que nos quedamos, las vamos a meter, pues aquella con las papas, y esa jirita plato tambien, voy a ver este con quien, con quien nos dejamos, este por aca anda el de, este es de Jaime Navarro, esta, y aquel, ese, es de, los amigos de Yacapíxtla, ese gallito, chiquito, por aca van estos, mil flores, con esa copetona, limonada, y otra vez la chuleta, 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 ven, 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 le dimos un baño, como lo ven, ya anda limpia, esperando a que se vuelva a empuercar, y por aca les voy a mostrar, ese es Fénix, tambien nacido aqui, Vantam del hijo, este es hijo del gallo que hay, ahorita les voy a mostrar, anda de este lado, pero pues de este lado les voy a mostrar, ahorita pasé a esta gallinita blanca con este, Lemon Blue Sport, porque lo tomo con el gallito, dominó, pero, aquel como se nos paro de puntas, pues no, ni la pisa, ni nada, entonces decidieron meterla aqui, el Lemon Blue con esa gallinita, aca andan nuevos bolitos, tenemos cuatro parejitas, pero se nos murieron amamentablemente, las otras, aca andan este chocolate, con esa negra, este chocolate es de Jaime Barragán, Javier Barragán, también la gallinita, estos también, estos negros despelucados, ese gallito también es de Javier Barragán, estos son de Jaime Navarro, y pues son todos los chiquiriquis, ya de este lado tenemos, con chinchino, con esa que, es este, de las ponedoras, el Legor, se va a decir bien bravo, este lado tenemos a la, a la Brama, con el conchinchino gigante, y esa que es una ponedora, las que se nos andan comiendo los huevos, ponen y se los echan, entonces hay que andarlos cuidando, les voy a poner unidos, porque no hemos podido sacarles nada, acá no sedosos, caminos de pluma como ven, y este es el papá del gallito que les enseñé, el fénix, con esas dos gallinitas, que es una de las chiquiricas, y una fénix, pero, una en cambio de muda de pluma, entonces, se ven más o menos, los conchinchinos bantam, ese gallito está bien bonito, con sus dos gallinitas, tenemos una blanca, pero lamentablemente, pues, se nos murió, y de este lado, las codornizas, por acá se, este negro pelionero, con esas dos ya, despelucadas, esta era como, cruzita de yams hermano, se lo metimos con esas, y pues, hoy, fue día de, vitaminar a todos, ya acabamos, está haciendo un colesazo, estamos, como a, 90 grados, la sensación, yo creo que estamos, como a 22, 24, pero, está haciendo, bastante calor, con la ola, chuleta, dando lata, y las otras agotadas, pues, es, lo que hicimos, el día de hoy, realmente, no hicimos mucho, como, les comentaba, nos van a llegar, unos nuevos inquilinos, a la gallera, que no son, gallos, este, les enseñé por ahí, una pecera, a ver, si adivinan, qué, es lo que nos vamos a, qué es lo que nos va a llegar, eh, pensé que nos iba a llegar, hoy, o mañana, pero, ya me confirmaron, que no, que hasta el lunes, me las entregan, me las entregan, entonces, mientras, vamos a poner la pecera, vamos a poner la pecera, y vamos a, adaptarla, a ver dónde la vamos a dejar, y ya les estaré grabando, para que, vean, qué es lo que, nos llega, y que vamos a tener, como inquilinos, por aquí, ahí nos estamos viendo, amigos, les sigo grabando otro video, en la semana, a ver si grabo el día, que nos lleguen los, nuevos inquilinos, y ya estamos en contacto, saludos, y, nos vemos pronto.